Hola, en este vídeo vamos a continuar con el tema 11. Vamos a hablar de fármacos antiepilépticos y anticonvulsivantes. En cuanto a los fármacos antiepilépticos, pueden inhibir la descarga neuronal anómala mediante diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, la potenciación de la acción del GABA, como es el caso del xenobarbital, las benzodiazepinas, la vigabatrina, la tiagabina... Pueden inhibir la función de los canales de sodio, como la carbamazepina, cenitoína, la motrigina, la cosamida... Pueden inhibir también la función de los canales de calcio, como la etosuximida, el valproato, la gabapentina, la pregabalina... Y también a través de otros mecanismos, como por ejemplo la interferencia en la liberación de neurotransmisores por unión a la vesícula sináptica 2A, como el leviteracetam, o por ejemplo antagonismo de receptores AMPA, como es el caso del topiramato o el perampanel. En cuanto a su clasificación, podemos clasificarlos por antiepilépticos de uso consolidado y nuevos epilépticos. Dentro de los antiepilépticos de uso consolidado tenemos representantes como la carbamazepina, la cenitoína, el valproato, etosuximida, fenobarbital, benzodiazepinas... Como nuevos epilépticos tenemos por ejemplo vigabatrina, la motrigina, gabapentina, pregabalina, celvamato, tiagadina, topiramato, levetiracetam, zonisiamida, rufinamida, lacosamida, perampanel... Muchos representantes. Vamos a comenzar con los antiepilépticos de uso consolidado. Comenzamos con la carbamazepina. Tiene actividad antiepiléptica y analgésica a través de bloqueo de canales de sodio. En cuanto a su farmacocinética se elimina por metabolismo transformándose en otros intermediarios con actividad antiepiléptica similar. Induce su propio metabolismo hepático, tiene una cinética a tiempo dependiente. En cuanto a efectos adversos puede producir somnolencia, mareos, ataxia, efectos digestivos y cardiovasculares y tiene baja teratogenicidad. En cuanto a interacciones es un inductor enzimático, acelera el metabolismo de otros fármacos como por ejemplo anticonceptivos, fenitoína, no se aconseja su combinación con otros antiepilépticos como la fenitoína o el fenobarbital que pueden inducir su metabolismo. En cuanto a indicaciones terapéuticas se puede emplear en crisis parciales y también en dolor neuropático. En cuanto a la fenitoína tiene actividad anticonvulsiva y su uso está en disminución por los efectos adversos y la farmacocinética impredecible. Su mecanismo de acción consiste en el bloqueo de canales de sodio y otros como por ejemplo el bloqueo de la entrada de calcio, la interferencia con sistemas dependientes de calmodulina y nucleótidos cíclicos, la inhibición de la liberación de neurotransmisores. En cuanto a su farmacocinética se une a proteínas entre un 80 y un 90%, tiene cinética de saturación, concentraciones plasmáticas imprevisibles, la monitorización de la concentración plasmática es necesaria. En cuanto a reacciones adversas tenemos reacciones dependientes de la dosis como por ejemplo vértigo, ataxia, cefalea, hiperplasia gingival e hirsutismo que suelen aparecer de forma gradual y la incidencia de malformaciones fetales como por ejemplo el paladar hendido, el labio leporino por formación de epóxido. También tenemos reacciones idiosincrásicas como hepatitis o reacciones cutáneas. En cuanto a interacciones es un inductor enzimático, aumenta el metabolismo de otros fármacos, puede potenciar o inhibir de forma competitiva su metabolismo otros fármacos como el fenobarbital o el etanol. En cuanto a indicaciones terapéuticas se puede emplear en crisis parciales, en crisis generalizadas tónicas o clónicas pero no se puede utilizar nunca en crisis de ausencia. El valproato, el valpeato actúa aumentando gaba y bloqueando canales de sodio. En cuanto a la farmacocinética se une a proteínas plasmáticas, tiene una cinética dosis dependiente, tiene metabolitos que uno de ellos sí que tiene también actividad antiepiléptica, otro tiene otro tipo de efectos y en cuanto a interacciones es un inhibidor enzimático en este caso, puede producir el desplazamiento de una proteínas de otros fármacos y su metabolismo puede ser inducido también por fármacos como la cenitoína o la carbamazepina. En cuanto a reacciones adversas puede producir náuseas, aumento de peso, es un potente teratógeno, está contraindicado en mujeres en edad fértil por las marformaciones fetales que se pueden desencadenar como espina bífida y otros defectos del tubo neural. En cuanto a indicaciones terapéuticas tiene un amplio espectro, es de elección por ejemplo en epilepsias generalizadas, crisis tónico clónicas o mioclónicas, alternativa también en epilepsias parciales, en crisis de ausencia es primera elección cuando cursan junto con crisis tónico clónicas, para estabilización del estado de ánimo por ejemplo en trastornos afectivos mono o bipolares como alternativa al litio y para profilaxis de la migraña. La etosubsimida, el mecanismo de acción es la inhibición de canales de calcio tipo T que son los que generan el ritmo de descarga en las neuronas de relevo talámicas que generan el electroencefalograma característico de las ausencias. En cuanto a su farmacocinética se administra por vía oral y prácticamente no se une a proteínas. Las principales reacciones adversas que podemos encontrar son náuseas, anorexia, etc. La indicación terapéutica principal que tiene es su utilización en crisis de ausencia. El fenobarbital es uno de los primeros barbitúricos pero rara vez se emplea. La eficacia clínica es similar a la fenitoína y en cuanto a aplicaciones clínicas prácticamente idénticas a las de ésta pero se va a emplear muy poco. Tiene acción prolongada, puede tener acción sedante, antiepiléptica, anestésica, hipnótica. En cuanto a la farmacocinética tiene una larga semivida de eliminación, es un potente inductor enzimático y como principales reacciones adversas tenemos por ejemplo la sedación, la somnolencia, en casos de sobredosis puede producirse una depresión en el tronco del encéfano, induciéndose incluso el coma o una insuficiencia respiratoria y circulatoria. En cuanto a las benzodiazepinas que ya las hemos visto en otro tema, pueden emplearse por ejemplo para crisis agudas en niños, diacepam por vía rectal, en estado epiléptico el oracepam o el clonacepam intravenoso. En cuanto a antiepilépticos de uso crónico, las benzodiazepinas como el clonacepam también van a actuar sobre canales de calcio T, el clonacepam y clobazam que es un compuesto afín también son relativamente selectivos como antiepilépticos. Como principales reacciones adversas las que ya habíamos comentado, sedación, síndrome de abstinencia subretirada y vamos a pasar a los nuevos antiepilépticos. Tenemos por ejemplo la vigabatrina que inhibe de forma irreversible la gaba transaminasa, aumentando así el contenido de gaba. Como indicaciones terapéuticas se emplea para crisis parciales refractarias a otros tratamientos. Principales reacciones adversas son nolencia, trastornos del comportamiento, defectos en el campo visual. También tenemos la lamotrigina que bloquea los canales de sodio voltaje dependientes para estabilizar la membrana neuronal, inhibe la liberación de glutamato y se emplea para crisis parciales y crisis generalizadas tónico-clónicas. Interacciona con otros antiepilépticos y como principales reacciones adversas tenemos por ejemplo la aparición de ras y erupciones de tipo dérmico. Tenemos también el felvamato, su mecanismo de acción es desconocido, no se conoce muy bien, se cree que bloquea canales de sodio, que potencia la acción de gaba y que puede bloquear también receptores NMDA de glutamato. Se utiliza para crisis parciales refractarias a otros tratamientos y para formas más graves como el síndrome Lennox-Gastaut en niños. Principales reacciones adversas, náuseas, irritabilidad, insomnio... También tenemos la gabapentina y la pregabalina que actúan uniéndose de forma selectiva a canales de calcio, reducen la entrada de calcio y reducen la liberación de neurotransmisores. La farmacocinética, su eliminación es renal, por lo tanto puede que haga falta ajustar dosis y en cuanto a indicaciones terapéuticas se puede emplear en crisis parciales, también en dolor neuropático y trastornos de asiedad y como principales reacciones adversas pueden provocar mareos, somnolencia, cefaleas, etc. También tenemos el topiramato que bloquea receptores AMPA y también canales de calcio y de sodio. Va a potenciar también la acción de gaba. Se puede utilizar como tratamiento complementario en crisis parciales y como tratamiento complementario en crisis generalizadas resistentes. El levetiracetam se une a la vesícula SV2A, modifica la liberación de glutamato y gaba, al menos es lo que se cree, no se conoce muy bien su mecanismo de acción y se emplea principalmente para crisis parciales y crisis tónico-clónicas generalizadas. Puede producir reacciones adversas como cefalea, somnolencia, etc. La azosinamida tampoco se conoce del todo su mecanismo de acción, se cree que inhibe canales de sodio, canales de calcio tipo C y la anidrasa carbónica. Se puede utilizar como tratamiento complementario en crisis parciales y generalizadas. Como reacciones adversas puede producir somnolencia, ataxia, anorexia. La tiagabina es un análogo de gaba capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y se puede emplear como tratamiento complementario en crisis parciales. Puede producir reacciones adversas como somnolencia, mareos, fatiga, etc. Muchas gracias.